Hola a todos y todas, hoy os traigo una review, es luna llena en Halloween de la colección de la Casa del Terror de L.L. Stine Es un libro de esta colección juvenil infantil, por así decirlo, tiene 134 páginas, nos incluye un capítulo del siguiente número, que es la Casa del Terror número 11, la Escuela Diabólica. A mí es un libro que me ha encantado, nos cuenta la historia de cuatro amigos, que son cuatro amigos del instituto, sí, colegio-instituto sería, que son invitados a una fiesta en Halloween en la casa de su nuevo profesor, pero descubren que son los únicos que han sido invitados a esta fiesta, que ningún otro alumno del instituto lo ha sido. De hecho ven que el hijo de su profesor les intenta avisar para que no vayan, pero ellos no lo entienden, no saben por qué no pueden ir y deciden irse, quedarse una hora a la fiesta y luego irse, porque tampoco quieren quedarse más. Pero nada más llegar, ven como su propio profesor cierra la puerta electrónicamente, pone barrotes en todas las ventanas y quiere saber quién de ellos es un hombre lobo. A mí es un libro que me ha encantado, yo leía de estos muchísimos, en plan cuando tenía diez años más o menos, ocho o diez años, me ha retro atraído a esa época, me ha encantado. No cabe decir que es eso, es una historia juvenil infantil, no esperéis que haya pues mucha intriga o mucho entramado, ya que está dirigido a un público específico, pero en sí la historia está muy bien entramada, además con un final sorprendente, como siempre lo hace el Real Style y os lo recomiendo. Y bueno, hasta aquí la review, como siempre espero que os haya gustado, que le deis a mi gusto, suscribáis a mi canal y lo compartáis en todas vuestras redes sociales y muchísimas gracias por estar ahí.